Bienvenidos, sean todos, a su podcast y canal de YouTube favorito, Showroom. Mi nombre es Sandrus y el día de hoy estoy con una pareja que se hizo viral este fin de semana, el domingo, ¿fue verdad que sí? Sí, fue el día domingo. Fue el domingo, muy bien, antes de empezar, quiero recomendarles a todos que se suscriban al canal de YouTube, le den like, activen la campanita y dejen sus comentarios en la caja. Bueno, hoy tenemos a Diego González y a la famosa Montserrat, ¿es Montserrat o Montserrat? Es Montserrat. Montserrat, muy bien, nosotros para entrar en materia y explicarle a las personas que no saben lo que pasó ni el por qué ustedes están aquí, vamos a darle un poco de luz el domingo, ¿verdad? Sí, el día domingo 13. Celebrabas el cumpleaños de tus hijos, ¿eran los dos o de uno? Bueno, realmente era el cumpleaños de mi hija Asis, mi hija Asis cumplió cuatro años el domingo y decidimos festejar también a mi hijo Gerardo, que él cumplió en enero, pero como estaba la pandemia muy fuerte, realmente no le hicimos nada. Ok, hiciste una publicación en Facebook donde te estabas, bueno, fue como una forma de protesta, ¿verdad? Pues algo así, porque realmente yo había citado a mis invitados a las seis de la tarde y vi que eran las seis y media, seis cuarenta y cinco, eran las siete y no veía que llegara nadie y yo, ching, dije, ya nadie va a venir. Dije, no, y yo veía, abría mi WhatsApp, mi Messenger y yo veía que nadie me hablaba de los que había invitado y dije, yo creo no van a venir. Bueno, aquí, como les estábamos explicando al principio, Montserrat hizo una publicación porque ella había invitado a unas personas a la fiesta de sus hijos y no fue nadie, entonces a raíz de ahí fue que nació esa publicación que anduvo todo el estado completo, hasta el sol de hoy tiene más de treinta mil compartidas, ¿no? Y dentro de lo que están en los grupos, pero a mí lo que me lleva a preguntarte, ¿por qué? O sea, ¿qué te hizo? Ya sé que no fue nadie, ya sé que te molestaste o te incomodaste, no sé cómo le quieras llamar, pero ¿qué te hizo aparte de eso? ¿Qué fue lo que te hizo a ti hacerlo por Facebook? O sea, ¿nunca imaginaste que se iba a hacer viral? ¿Nunca pensaste que iba a tener el resultado? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Mira, realmente yo hice la publicación en Facebook, digo, no pensé realmente que yo me fuera a viralizar o algo, nunca fue con esa intención, no pensé que fuera a salirse tanto de control, yo lo hice más que nada porque dije, bueno, tengo contactos que viven aquí en Apodaca, que he visto que son residentes, bueno, es mis suegros, viven en Apodaca, este, que son residentes y que sí pueden venir para que Gera y Asís no estén solos, para que no se quede la comida, para que partan en pasar con los niños, este, y pues pasar un momento tranquilo, realmente no importaba si no traían regalo o algún detalle, yo lo que no quería es que los niños estuvieran solos ese día. Pero, ¿qué pasó? Al final le cuento, o sea, si te, si supiste por qué no fue nadie, o sea, ¿qué pasó? Porque en tu publicación decías que el, o sea, la excusa de todos era que estaba muy lejos. Sí, de hecho, este, me, yo les, en uno de los chats, este, con unas conocidas, yo les pregunté, oigan, si van a venir, es que no sabemos dónde es, es que nos quedan muy lejos, es que esto, es que el otro, y yo así como que, bueno, ok, no te preocupes, yo lo entiendo. Hay personas que sí, en este caso, mis compadres, nuestros compadres, sí me dijeron, oye, no podemos ir, pero porque realmente un día antes se casó a su hijo y tuvieron tornaboda. Entonces, ellos sí los comprendí muy bien en, en el, en cuestiones de que no iban a poder acudir. Muy bien. Diego, tú eres el, el papá de los niños. El papá, sí. Aunque sabemos que, digo, sin restarte mérito, la, la protagonista de, de todo esto fue, fue tu esposa Monserrat, porque la publicación salió de. Del Face de ella. De su Facebook, exactamente. Hubo algo que a mí me, se me hizo muy curioso, que, eh, empezaron muchas personas en los comentarios a decir que tú le tirabas hate a las personas de, a las personas de Juárez. A ver, cuéntame eso, porque de hecho, de hecho, el, el domingo, como a la, que fue cuando te contacté, eran ya como la medianoche, algo así. Sí. Hubieron personas que me, que me, que se hicieron demasiado hincapié en eso, ¿sabes? Como que dijeron, oye, es que ella. Pregúntale. Ajá, o sea, ¿cómo, cómo, cómo creía ella que iban ahí las personas y le tiraba? O sea, no sé, algo pasó ahí. Entonces, yo creo que tú aclare eso exactamente, porque sí estuvo demasiado fuerte. Sí, de hecho, ok, eh, qué bueno que me lo preguntas, porque a mí me gustaría aclarar esto, digo, ya que. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento para que tú aclare todo, y si tienes que mentarle la madre a alguien de Juárez, lo puedes hacer. Ay, sí, por favor. No, no es cierto. Todo lo que le decías. No, mira, eh, yo creo que como en todas las redes sociales, digo, no sé quién haya inventado el, el tirarle el hate a la gente de Juárez, este, una vez yo empecé a, a bromear, porque yo vi en muchas páginas, eh, en una de ellas es, no sé si puedo decir el nombre de la página. Claro, sí, sí, por ejemplo. Ok, se llama Rutas Urbanas de Nuevo León, es un posting, sí, algo así. ¿Esa página de dónde es? Es de aquí, de hecho, eh, la persona que lo administra es amigo mío, tiene casi 300 mil likes en Facebook. Ok. Este, entonces yo veía que él le hacía muchas publicaciones de eso, y a mí me daba mucha risa, entonces una vez se me ocurrió, dije, voy a publicar este, eh, algo similar a lo que vi en un, en esta página, o sea, era casi lo mismo, pero la gente se empezó a ofender, se empezó de que no, que tú, que mira cómo estás, me empezaron a insultar tanto de mi físico, como con mi esposo, se metieron con mis hijos. Mira, una de las cosas aclarando es que nosotros tenemos nuestra casa en Villajuares también. O sea, el problema viene de hace tiempo ya. Sí, de hecho yo me había hecho viral hace, en diciembre, ¿verdad? Fue el problema. Ah, que ya tú sabes la técnica, ya, ya tú tienes, ya tú tienes el truco, ya. No, pues es que sí, es que sí se salió de control, es así, me amenazaron, eh, insultaron a mis hijos, me dijeron que, en ese entonces yo trabajaba en un taller, parte, que de enderezo de pintura de carros, este, y me amenazaron con que me iban a ir a golpear al taller. O sea, era tanto, que se ofendieron tanto, tanto hate que se estaba haciendo, duró yo creo una semana, ¿verdad? ¿En serio? Sí. ¿Y cómo manejaron eso ustedes? Yo la verdad cerré mis redes sociales, todo, todo, cerré Facebook, Instagram, Messenger, todo. Yo nada más dejé mi WhatsApp abierto y hasta por WhatsApp me llegaron a insultar, amenazarme, hasta que dije, ¿qué hice? O sea, y realmente, te soy muy franca, yo no soy absolutamente nadie para juzgar a la gente, ni donde vivan, ni que tienen, leí comentarios que decían, nadie fue porque ella es bien sangrona y bien mamona y todo. Sí, sí, de hecho, de hecho por ahí, por ahí fue que empezó todo. Sí, que yo soy una sangrona y soy una creída, miren, para empezar, yo tengo mi casa también en Juárez. Ahí está la cámara. Ay, es que volteo para allá. Este, no digo, para que seas directo con las personas de Juárez. Este, yo también tengo mi casa, yo tengo mi casa también en Juárez, de hecho, ya estamos por cambiarnos hacia allá, si ellos quieren. Solo que no es dirección, ¿ok? Ok, sí, no, no la voy a dar, de hecho, este, no tengo nada en contra de ellos, este, tengo amigas, familiares que viven allá, digo, todos, 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 alguna vez nos hemos reído de un meme que vemos en Facebook de tirando hate al municipio de Villa Juárez. No sé qué hizo Villa Juárez para merecer esa fama, pero yo lo veo que es como un municipio cualquiera, como Monterrey, como San Nicolás, menos como San Pedro, ¿verdad? Tampoco nos vayamos al, al extremo, pero, o sea, es un municipio cualquiera y hay gente, hay gente, pues, de todo, digo. Hay de todo. Me decían también, este, de la gente, bueno, las personas que vienen de otros estados, que yo les tiraba carro, digo, por favor, mis papás también son de otros estados, entonces, digo, realmente la que nació aquí en Monterrey, Monterrey, pues, nada más fui yo, mis papás son de, de Coahuila, o sea, no tengo por qué decir algo de las personas que, lamentablemente, tienen que venirse a otra ciudad a buscar, pues, trabajo. Claro, un mejor estilo de vida. Mira, yo tengo una pregunta, cuando tú hiciste la publicación, tú... ¿La de Juárez? No, no. La de la fiesta. Vamos ahora, el domingo. Ok. Ya luego, ahorita vamos para Juárez, otra vez. Pero, cuando tú hiciste la publicación, tú lo hiciste con la intención de que se viralizara, ¿tú sabías? Lo que podía causar. La verdad, no. O simplemente lo viste como, como un medio de desahogo, de que, ¿sabes qué? Me siento mal. Deja ver si, a lo mejor, personas de las que aquí me siguen en Facebook, si lo ven y vienen. Mira, una de las razones fue que dije, tengo contactos que he visto que residen en Apodaca, si quieren venir, que lo hagan. Otra, realmente lo hizo para que mis contactos que había invitado vieran que realmente nadie vino. Lo cual, una semana o dos antes, primero realmente no iba a ser una merienda con inflables, iba a ser como una carne asada, algo demasiado personal y un pastel. Esa era la idea principal. Esa era la principal idea. Cuando mi esposo me pregunta, ¿a quién vas a invitar para saber cuántos kilos hay que comprar o qué vamos a hacer? Realmente conté seis personas y dije, no tengo amistades. Entonces, lo publico en Facebook, eso pongo, Diego me pregunta cuántas personas voy a invitar y realmente cuento seis. Y empezaron todas, tipo, y yo no soy tu amiga, ¿por qué no me invitas? Invítame, yo sí voy, te invito y no vas. O sea, que poca madre tienes, en serio, para poner eso y que no vayas. Ok. Entonces, yo lo hice también con esa intención de que vieran de que te invité y no viniste. O sea, yo soy muy, muy sentido. Pues, de hecho, tu amiga la de Veracruz, eso fue lo que puso. Mi amiga Jimena. Una amiga que es de Veracruz, mi esposa puso. Una semana antes preguntaron y todos de que, no, sí, vamos, sí, vamos. Y luego el mero día nadie fue. Entonces, en la publicación esa es la principal, la que fue la de la fiesta y recibió bastantes likes. Pues, sí, la verdad, había incluso personas sin vergüenza que, no, es que sí iba a ir todavía poniendo ahí. O es que a mí no me invitaste y si me hubieras invitado. Incluso ahí salimos de problemas familiares y todo. Por eso. Sí, porque yo también imité a mis familiares y, de hecho, viven en Apodaca. Entonces, una realmente no vive ni a diez minutos, ¿verdad? Mi tía vive a unas escasas colonias. Y me dijo, no, yo no puedo ir. Voy a ir a ver a no sé quién. Mi otra tía, es que si no va ella, yo no voy. Y la otra también, es que si no van tus tías, yo no voy. Así como que, pues, no vayan. Digo, les iba a decir otra palabra, pero mejor así lo dejamos. Oye, pero tengo una duda. Bueno, más bien una pregunta. ¿Aproximadamente cuántas personas fueron? Pues, yo creo así. Porque la publicación tú la hiciste, la hicieron como a las siete de la noche, ¿verdad? A las siete de la noche, sí. ¿Y a qué hora más o menos empezaron a llegar? Como para las siete y media llegaron los primeros invitados. Los primeros, y eran de ahí de la colonia. Ok. Que me decían, oye, es que yo vivo aquí a tres cuadras, vi tu publicación, puedo traer a mis niños. Y yo, sí, tráigalos. Es que no, voy a comprarte apenas un regalo. Y yo, no importa. Usted, tráiga a los niños, tráiga a que se diviertan y que agarren frituras. Sí. No, sí, ya para las ocho de la noche, más tardaban, ocho, sí, ocho, ocho y media, ya estaba la colonia llena de carros y seguían bajando. Y a mí lo que me impresionó es que llegaban en carros y se llegaban en Uber, en Didi. Caminando. Caminando. Y es que me bajé acá del camión y vi que aquí estaba y me vine. Y traigo a mi esposa y traigo a mis suegros y traigo a mi cuñado. Y qué onda y qué chévez y qué esto y que después de las nueve, un cadetazo y qué esto y qué lo otro. Que los cadetes delinares van y se quedan ahí. No, no, pues, fiesta infantil, va, pero, pues sí, la verdad, sí, se puso muy bueno el ambiente para las nueve de la noche. Eran alrededor de quinientas personas, la verdad, bajita. ¿Quinientas personas? Sí, quinientas. O sea, los niños no cabían ya en los brincolines, estaban en el inflar y en el brincolín. Y, o sea, la gente, la verdad, muy solidaria y muy empática en cuestiones de que llegaban un número uno, no llegaban con las manos vacías en cuestiones con un regalo para mis hijos. Sí. Este, y número dos, oye, te traigo refrescos, te traje frituras, te traje vasos, este, te ayudo a servir, o qué necesitas, qué más ocupas para que atiendas a la gente. Y yo, realmente, nada, yo nada más lo que quería es que vinieran a jugar con mis hijos, realmente, pero de todo corazón, este, les agradezco mucho a todas esas personas. Qué bueno, ¿pudieron personas de Juárez? Sí, de hecho. Sí, de hecho, en una de las entrevistas que hicieron en la televisión, sale una muchacha y dice, yo vengo de Juárez y todo, entonces, pues, y fue como que, o sea, un momento así de... ¿La prensa fue esa misma noche con ustedes? No, fue al día siguiente. Sí, a las siete y media, me está hablando mi mamá, oye, se está aquí, pues, televisa, está aquí afuera, que si puede una entrevista y nada, pues, apenas nos vamos levantando y lo llegamos a la casa. ¿Y qué se siente ese, tener, ser el foco de atención? ¿Por qué? Porque sí, sí es cierto que fueron el foco de atención en esos, en esas horas, luego, todavía ayer, todavía, este... No, si todavía sigo recibiendo mensajes. No, si todavía nos siguen dando mensajes de que si pueden venir o gente que es de otros estados y de que, oye, este, la otra semana voy a Monterrey, ¿cómo ves? Le voy a llevar un regalo a tus hijos, este, para que los recibas y que vamos a ir y para conocer a los niños y todo eso, y, o sea, se siente muy bonito, la verdad. De hecho, el día de ayer, en la noche, este, ya, pues, Diego ya se había dormido, este, me hicieron, nos hicieron una entrevista, este, desde Cuernavaca, vía telefónica, no sé qué programa era, la verdad, pero me contactaron también por Facebook, me dijeron, oye, es que te hiciste muy viral, nos gustaría que nos regalaras una entrevista, y yo, ah, sí, claro, no pasa nada, igual, todo muy bonito, es todo, o sea, se siente padre, de hecho, hoy te caminamos en el carro, la gente se nos quedaba viendo, ¿verdad? Sí, o sea, voltean a ver el carro y como que sí nos conocen y como que se quedan y no sé si, bueno, realmente nosotros no somos, pues, mamones, o sea, si nos hablan o cualquier cosa, siempre vamos a estar para la gente. Ya le piden foto, ya. Sí, pues, yo también, o sea, yo trajo como Uber y D, entonces, yo tengo mucho contacto con la gente, pues, todo, realmente, pues, ando para toda la ciudad, este, y, ay, por si me ven, puro efectivo, no agarro tarjeta. No agarro tarjeta ahorita. No, no es cierto, espérez, espérez. Oye, ¿qué sigue después de esto? O sea, ya, porque, sí, no sé si ustedes, qué tanto, qué tanto estén empapados en las redes sociales, pero cuando una persona se hace viral, sí, por X o Y razón, ya sea por cosa del destino, ya sea por suerte, ya sea porque lo planeo en algún momento, esa persona aprovecha ese, como que ese timing, aprovecha ese huequito que se abre y dice, ¿sabes qué? Yo soy bailarín, yo canto, yo me despatillo, yo hago aquello, yo hago acrobacia, yo soy mago y aprovechan ese, como que ese foco y empiezan a sacar a sus habilidades, su talento. ¿Qué planean hacer ustedes después de todo esto? Porque sí, sí es muy claro que ahorita ustedes tienen, ya me dicen que les escriben de otros estados, que hay personas que ya los conocen en la calle. Entonces, ¿cómo piensan ustedes? ¿Planean ustedes quedarse ya ahí nada más? Como de que, ¿sabes qué? A mí no me interesa ser famoso, eso yo lo hice fue como que X, así por desahogarme, como estamos hablando al principio. ¿O pretenden ustedes subir a otro nivel ya? Era algo que realmente, de hecho estábamos hablando ayer, le comentó a mi esposo que yo, digo, me dice, es que yo no soy de andar de que aquí y allá o en el mitote de la televisión. Le dije, a mí sí me gusta. Le dije, de niña lo soñaba. No tanto por hacerme famosa, de hecho publiqué en Facebook que yo quería hacer un grupo de ayuda para niños, para niños de bajos recursos y las personas que están en los hospitales. Yo quiero hacer un grupo de ayuda, tanto alegrar el día a un niño que no tenga recursos, tanto a las personas que a veces que están afuera de los hospitales, que vienen de otros estados, que tienen pacientes aquí y no tienen, o sea, dónde refugiarse. De hecho, la idea era hoy ir en la noche a dejar cenas, pero digo, vinimos aquí, ya lo planeamos, ya mañana si Dios quiere vamos a dejar cena también, ¿verdad? O comida. ¿Mañana qué hora tienen planeado? O sea, ¿cuál es? ¿Qué pretenden hacer mañana? El plan es en la noche realmente, porque hay veces que pues es cuando la gente, llegan más de noche, he visto, ya me tocó estar muchas veces en los hospitales, que es cuando más llegan en la noche los accidentados o que vienen llegando de otros estados, este, y pues es llevar una cena, agua fresca o algún refresco, yo creo a lo mejor compramos también algunas galletas o algo para dar junto con él, digo, para que se complemente pues aunque sea una buena cena. ¿Y cada qué tiempo planean ustedes hacer eso? Yo creo de perdido una vez a la semana, mira. Una vez a la semana. Realmente, te vamos a comentar algo, nosotros somos muy religiosos, no sé si esto se puede mencionar aquí. No, no hay problema, aquí mencionan lo que ustedes quieran. Nosotros somos muy religiosos, nosotros vamos a la iglesia los domingos, vamos a una cristiana y vamos a una católica. O sea, ustedes juegan para los dos bandos. Claro, nosotros para Dios, o sea, es Dios y siempre hemos dicho que Dios nos ha bendecido, yo, este, le dije ayer a Diego, le dije, me siento tan bendecida, le dije, porque, digo, me ha demostrado Dios lo grande y lo misericordioso que ha sido con nosotros. Entonces, de todo lo que nos ha dado, porque sí, digo, a mi esposa, digo, nos da a manos llenas, digo, y de lo que nos da, yo lo quiero compartir, yo lo quiero compartir con la gente. Si Dios me sigue prestando, este, salud, vida, este, y me sigue dando de que, de que gracias a Dios no me falta un taco en mi casa, pues yo lo voy a compartir, yo lo voy, yo voy a ayudar hasta que, hasta que pueda. Esa es mi idea, aprovechando que la gente, este, pues anda detrás de que, oye, esto, lo otro, y he recibido mensajes, hice publicación, y si he recibido mensajes, ¿cuándo vas a ir? ¿Dónde nos vemos? ¿A qué hospitales piensas ir? Yo realmente prefiero ir primero a los hospitales públicos, que viene siendo, pues, el universitario y el metropolitano, al materno infantil, y luego ya empezar a irnos a los del IMSS. Digo, no los estoy haciendo a un lado los del IMSS, pero... Sí, porque ahorita, ahorita salen... Sí, ahorita salen también los del IMSS, entonces... Y te acaban, ¿eh? No, me van a tragar viva. Pero sí, yo creo que es mejor a los, a esos, porque son los públicos realmente, y es de donde he visto que vienen personas de otros estados a poder atenderse aquí en Monterrey. ¿Vas a ir a los hospitales de Juárez? Claro, hay uno que abrieron el COVID, ¿verdad que sí? Algo así, sí, tengo entendido. En un bulevar, ahí por el monumento, vimos que habían abierto uno. Digo, nunca lo he visto lleno, gracias a Dios, pero sí, sí, ir a unos hospitales. Sí, pues que de hecho es nuevo, este, la verdad no sé cuándo lo abrieron, pero sí es algo, sí es nuevo el hospital, entonces, este, pues a donde sea realmente, o sea, realmente no estamos tan enfocados en lo del hate que, bueno, sobre la publicación esa, fue el momento del mame, como dijo mi esposa, y pues fue en el momento, mucha gente a lo mejor sí se ofendió, porque pues sí, como dice ella, sí hubo bastantes reclamos o bastantes insultos, pero otros igual defendían y pues ahí se hizo un revuelo en el país. Pero realmente, pues como le dijo ella en un principio, yo tengo mi casa en Juárez, tengo nuestra casa en Juárez, entonces, pues también para allá, o sea, no. Algo que decían mucho es que me decían, me dicen, te ríes de la gente color mole y todo esto es igual, y yo así como que, pues sí, o sea, yo también soy, de hecho mi hijo Gerardo dice, papi es color chocolate, yo soy color canela y mami también es color chocolate, o sea, es algo, digo, que tomamos a juego, digo, no soy racista ni que fuera, no sé, o sea, no, no, es el momento de reírte, de que, ay, tú estás preto mi amor, y un chocolatito amargo, le digo, o sea, de cariño y por mame, o sea, no, no entiendo por qué se gancharon tanto, me dicen la europea, es que sí te dieron duro, sí, te dieron muy duro en redes sociales, sí, me bañaron y me tupieron y llegué a un punto en que dije, ya no voy a trabajar, o sea, porque dije, me amenazaron con golpearme afuera de mi trabajo. ¿A qué se dedican ustedes? Tú mencionaste, Diego, que eres Uber. Yo ando en plataforma, en plataforma, tanto Uber y D, ando las dos, entonces eso me dedico yo ahorita al 100%, lamentablemente, pues yo por, por la pandemia, pues perdí mi trabajo y por un accidente que tuve, este, perdí mi, pues mi antiguo empleo, entonces, desde entonces me dediqué a eso y pues gracias a Dios nos ha ido bastante bien. ¿Cómo fue tu accidente? ¿Nos quieres hablar de eso? Bueno, 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 hace, ¿qué fue? ¿Octubre? No, septiembre, a septiembre del año pasado, este, yo era chofer de una empresa que estaba ubicada en el centro, entonces, pues realmente, sí, traía unos problemas, este, pues algo fuertes, pues el cansancio del trabajo, porque como se dedicaban a la venta de, pues, desinfectantes, sanitizantes y todo eso, pues entonces se vino a la venta todo lo que daba, y pues le traba, saliendo del trabajo me iba al Uber, al Didi también, entonces realmente, pues sí, el accidente, pues me quedé dormido, la verdad, o sea, yo pensé que tenía el verde, me quedé dormido, se fue la camioneta, choqué con un Chevy, casi me volteo, la camioneta tomó con un poste y de ahí, pues yo me desmayé porque, pues el golpe me zangoloteó todo porque la camioneta, pues sí se levantó, entonces al último fue a dar contra un árbol y, pues ahí fue el accidente, sí estuvo fuerte, la camioneta quedó pérdida total, estuve internado como una semana más o menos, por un golpe en la cabeza que tuve, entonces a raíz de todo eso, pues yo perdí mi trabajo y unos problemas que tenía también. ¿Te corrió la empresa? Sí, pues sí, pues era, pues sí, le pegó duro porque pues la empresa sí se estaba levantando, pero también le estaba golpeando duro lo del COVID, entonces, pues sí, fui de baja, pues me dediqué al Uber y Didi, pues gracias a Dios me ha ido muy, muy bien. Qué bueno. Entonces, pues ya ahorita ese es mi trabajo, regularmente si quisiera trabajar otra vez de chofer y si hay una empresa ve y me contrata que bien. Ya saben ahí los empresarios, por favor. Sí, 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 entonces, pues sí, ese es mi trabajo. Y tú, Monse, ¿a qué te dedicas? Yo actualmente estoy, nada más estoy estirando la mano y pidiendo dinero. ¿Eso cómo funciona? Claro, este, anteriormente fui asesor de servicio en un taller de endereza de pintura, trabajé casi cuatro años para esa empresa. Ok. Que de hecho. ¿También te asientaste? No, yo me sacaron de trabajar, me dijeron que ya no fuera, que ya me veían muy estresada y que, digo, también yo amaba mi trabajo y si me ve mi patrón, vuélvame a contratar, por favor, los extraño. Entonces, este, duré casi cuatro años, este, empecé como recepcionista y hasta que subí como un asesor de servicio, gracias a Dios, me iba muy bien, pero pues ya yo dije, ya no puedo, ya no me daba abasto con mis niños, ni con él, o sea, los descuidaba mucho. Las tareas de mi hijo, pues como eran por internet, o sea, eran por la compu, realmente no, pues no, a veces me atrasaba hasta una semana con las tareas y ya dije, ya no puedo, o sea, ya, ya, ya no me puedo partir en tres partes, dije, ya no puedo. Y a mi hijo, ¿sabes qué? Mejor salte a trabajar, este, estate aquí en la casa con los niños, yo, yo le doy, pues más, más duro el trabajo y pues ya tengo marzo, abril, mayo, junio, julio, junio, tres meses que me salí a trabajar, donde me levanto a las doce del día y estiro la mano, gano más estirando la mano acostada en la casa que cuando trabajaba. Oye, volviendo al tema principal, ¿cómo, cómo han asimilado esto los hijos de ustedes? O sea, ¿de qué manera ellos, porque vi en las fotos que subiste hoy, hace, hace, hace poco, hace poco tiempo? Sí. Subiste unas fotos donde le estabas dando las gracias a las personas, porque, y los regalos, y había cosas así, y hace rato me mencionaste que no eran todos, que todavía había mucho más regalos que los que se ven en las fotos, entonces, ¿cómo asimilan ellos? O sea, ¿cómo han manejado ellos esta, todo esto que pasó? Porque obviamente han, ellos han estado viendo personas que en su vida nunca habían visto, estuvieron compartiendo con niños que nunca habían visto, y, y el ver tanta persona en su cumpleaños, para ellos fue algo nuevo, obviamente. Sí, de hecho, ayer vimos la nota en TV Azteca, este, y me dice mi hijo Gerardo, mami, estoy en la tele, estoy saliendo en la tele, y mira, yo también salí, mami, me dice mi hija, sí, le digo, sí, mi amor, le digo, es que tu fiesta, le digo, vino mucha gente, le dije, y eso no se ve siempre, le digo, y lo me dice, es que yo, me dice mi hija, si yo tenía muchas amigas, dice, yo jugaba con las niñas en el brincolín, o sea, ella veía a las niñas y les agarraba la mano y se las llevaba, vamos a jugar al brincolín, y se las llevaba. Sí, de hecho, pues, o sea, no quitándole el mérito a la gente con lo que llevó de regalo y todo eso, pero, pues, mi hija sí era de que agarraba, llegué, veía, y en vez de ir a agarrar el, pues, el regalo o algo agarraba a las niñas, así, ven, entrámonos a jugar, y eres mi amiga, y se las llevaba al brincolín, y brinque y brinque, o sea, era lo que ella quería realmente, se la pasó muy bien, se divirtió bastante, pues, no solamente ellos, sino que todos los niños, o sea, felices. Yo creo que toda la gente, porque la gente se hablaba como si se conocieran. Eso no siempre, o sea, llegaba la gente y se lo daba, ¿qué onda? ¿no? ¿qué onda? ¿y tú? ¿dónde vienes? No, pues, o sea, de García, Escobedo. No, yo creo que en ese ratito, gracias a Dios, espero y nadie se vaya a contagiar, nadie se haya contagiado, este. Y que no sea de Juárez, si se contagió a alguien, que no sea de Juárez. Ay, no, nadie, nadie, de corazón que nadie se me vaya a contagiar. No, como quiera, sí, la gente sí respetaba, o sea, sí, sí, sí. Hay una persona que se tenía en cubrebocas, y una persona se agarró a sanitizarnos a todos. Y ahí andaba todo, o gel, un gel o algo de perdido, sí. Contagié, te voy a echar sanitizante, y yo, sí, sí, bañeme señora, si usted quiere. Entonces, este, digo, realmente no, yo me sentía muy feliz, este, al ver a la gente, y luego, no sé si viste que llegó un personaje, digo, de Star Wars. Sí, 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 se me pareció haber visto, este, una foto. ¿Cómo se llama? Que había. El grandote, malo de Star Wars. Darth Vader, sí, él. Y llegó otra persona, este, que nos trajo un show de Paw Patrol, digo, fue un show completo, desde concursos hasta lo final. No, y también llegaron unas personas con unas piñatas para los niños, una para cada quien. Sí, de princesas y de Spider-Man. Sí, la verdad que muy agradecido con todo, con ellos, es verdad, porque, pues, no contábamos, la verdad, o sea, iba a ser como, dice mi esposo, iba a ser uno más una merienda, para la, como a lo mucho eran 30 personas. Sí. Entonces, pues sí, al ver todo, y luego llegó el show. Este fue el que. Sí, él. Sí, él. El que llegó. Ahí a ver si, si alcanzamos a mostrarlo. De hecho, me asusté porque dije, no manches, viene mi esposo disfrazado porque está en la estatura de mi esposo. Entonces, dije, no, estaba mal, yo creo que me iba a ir arriba de los dos metros, estaba muy alto. Y yo, Dios mío, y yo, Alveiro, ¿eres tú? ¿Tú? Sí, dije, eres tú, Alveiro, pero luego ya lo vi que venía mi esposo y dije, ay, ya le iba a besar y abrazar. Dije, no, ya le iba a cagar. Dije, ay, qué distraída, te confundí. Oye, ¿cómo, cómo ha sido la, la recepción de la prensa? Este, porque ayer cuando estábamos cuadrando todo esto para, para, o sea, cuando los invité, perdón, me mencionaste que, que habían ido varias, varias, varias prensas, habían ido, este, demasiado. ¿Cómo ha sido, o sea, cómo, cómo ha sido el manejo de ellos? O sea, este, sentiste que ellos se acercaron, obviamente, como tal, vamos a ser honestos, se acercaron por el sonido del momento, por, por la viralización y todo eso, pero, pero algunos te, se acercaron a algunas televisoras o algo ofreciéndoles, este, algo, no sé, algún regalo, este, apoyarlos con algo. No, de hecho, no, realmente no. La pura entrevista, o sea, que nos, o sea, nos, bueno, cuando estaban con mi esposo, ¿verdad? Para una entrevista, este, y pues nomás hasta ahí era la, la, la... Ni siquiera de que, oye, ya te llevo, no sé, una muñeca o algo, un pedacito de chilidó porque no alcancé. No, 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 pero... No digas así porque yo no guardé muñecas. No, 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 pero realmente nada más fue por la pura entrevista. Muy bien. Entonces, ¿cómo se conocieron ustedes? Ya saliendo en un poquito del, de todo esto. Ay, yo, yo creo que ya va a salir la verdadera historia de nosotros. Bueno, yo creo que está el momento. Muchas personas van a querer saber algo de ustedes. Bueno, muchas se las saben. Bueno, cuando yo trabajaba en la empresa donde yo choqué, este, tiene un compañero, se llama Javier, saludos. Este, ese compañero... Lo odio, señor Javier, gracias. Chocó. Este, le chocaron a él, ¿verdad? Ok. Por la parte de atrás. Compañero de trabajo. Sí, compañero de trabajo. Bueno, ahorita es excompañero, pero te sigue siendo amigo. Ok. Y es de un amigo muy cercano. Sí. Entonces, él, al momento de ir a, pues vaya, al taller, a donde lo mandó la aseguradora, este, ahí conoció primero a ella. Entonces, pues yo estaba soltero en ese tiempo y a mí me decía, eh, pues conocí a esta chava, ¿cómo ves? Mírala. Y yo, no, pues no. O sea, realmente nunca he sido de, de, pues, acercarme así a las mujeres y tirarles, pues, así el rollo. ¿Cómo tú te enamoras las mujeres? ¿Mandé? No, nada. ¿Cuál es tu técnica de enamorarme? No, hombre, pues, no, pues nada más le hablé. O sea, de hecho yo en esa camioneta había chocado antes, tenía un golpe. Ah, ok. Sí, entonces le dije yo, le mandé un WhatsApp diciéndole que sí me lo podía arreglar. Era un carrito chocón que tú traías. Sí, pero, no, hombre, me quería cobrar bien caro, por un rasponcito me quería cobrar un chorro. Entonces, nada, le dije que no. Qué codo. Sí, no, ya después se fueron dando las cosas, pues, se quedó agregado el número en WhatsApp, empecé a ver los estados de ella, se los comentaba, diciendo que está muy bonito. ¿Y quién mandó el primer mensaje de los dos? Eh, yo. Él me habló. ¿Qué le mandaste? ¿Qué le mandaste? ¿Fueguito? ¿Eh? Fueguito. ¡Fueguito! ¡Fueguito! ¡Fueguito y el emoji del diablito! Y el diablito morado. Ay, no, 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 no. Este, bueno, mira, algo, algo que, bueno, yo creo que todos en Facebook saben y se dieron cuenta, este, su niño, de su primer, su primer pareja, este, que no sé por qué no lo mencionas, pero bueno, eres un irresponsable. ¿No es cierto? No, claro que no, Diego, es un excelente papá. No le sigas dando, no le sigas dando más leña. Ya no le des alas, ya sé, ¿verdad? No le sigas dando más leña a los desguares. Ya sé, ya sé, no, no es cierto. Este, yo trabajaba en Destino, se llama este lugar, este taller, este, y pues yo ya tenía Gerayasis, fue al año pasado. Este, entonces él me comenta, después de que le hago la cotización que no quiso, que me quedé sin comisiones, ¿sabes? Yo dije, no, me con ganas, ya, sáquelo de la tanda. Puro pedo, ¿no? No quiso, no quiso comprar ahí. No, no me importa, ¿sabes? No me importa, no te guardo rencor. Este, entonces, subí una foto y me comenta, es que, ah, es que yo pongo, ay, por Dios, estoy muy bonita. Siempre me he echado yo porra yo sola, no sé por qué, siempre, porque soy muy fanática de Ñurca y siempre que se dice, es que yo soy muy bella, la amo a Ñurca. Este, entonces yo pongo, ay, no, es que estoy muy bella o algo así puse. Y luego me pone, no, es que con todo respeto sí estás muy bonita. Y yo, ah, gracias. Ese fue el primer mensaje. Sí. Bueno, el segundo realmente. Y digo, ya, ¿cómo que de ahí empezamos a hablar? Pero lo que no dice es que desde hace dos semanas él me estaba siguiendo por los estados de su compañero. Ah, sí, bueno, me decía el compañero que chocó este, él me decía, mira, subió un estado, mira, subió un estado, mira, y ya de ahí, pues yo le iba viendo, ¿verdad? O sea, él fue el cupido. Sí, 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 él fue el que estuvo en medio, el que nos unió. Lo odio. Entonces, pues ya, sí se fueron dando las cosas, empezamos a hablar, la invité a salir, me dijo que sí, salimos, este, y pues de ahí se fueron dando las cosas, fueron dando, 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 empezamos a salir más hasta que pues ya le dije que se quede ser mi novia. Entonces. ¿Hasta octubre me pidió? Fue en agosto del año pasado. En agosto del año pasado. Nos conocimos. Nos conocimos en agosto. O sea, a ver, vamos a pasar un paréntesis, página por parte. Los niños, uno tuyo y uno tuyo. No, uno de él y dos míos. Ah, ok, tú tienes dos, que son los de la fiesta. Sí, así es. Y tú tienes. Yo tengo otro niño. Ok, y los tres, este. Conviven. Conviven juntos. Bueno, ahorita no. Ok, pero sí, sí, sí. Sí se conocen. Muy bien, ok, continuamos. Entonces. ¿Le pediste que fuera tu novia? Le pedí que fuera mi novia, me dijo que sí. Pero cuéntale cómo me pediste que fuera. Ah, bueno, este. Chocando otro carro. Chocando otro carro, no, hombre. Donde saltó la bolsa de aire y le decía, ¿quieres ser mi novia? No, este, ella, pues una amiga de ella iba a bautizar a su hija, entonces ella iba a ser la madrina. Y yo como estaba saliendo con ella, éramos como amigos, entonces, pues me pidieron a mí que si yo quería ser padrino. Entonces, pues dije, bueno, ok, pues es una fiesta y puedo aprovechar. Entonces, la que viene diciendo ahorita a nuestra comadre, este, saludos, este, nos, me ayudó, este, nos, me ayudó a mí a, a, pues, una idea, busco una idea de cómo pedirle que fuera mi novia. Entonces, la idea era que a la, a la niña que íbamos a bautizar, era comprarle un pañalero y ponerle en el pañalero que si quería ser mi novia. Y, pues, compré unas rosas y todo. Y no había más opciones. Pues, es que fue lo primero que se me vino a la cabeza, la verdad. La verdad, y pues ya la niña, cuando llegamos del bautizo y todo, que ya íbamos a hacer la fiesta en la casa de mi comadre. Entonces, de hecho, no sé si quieran enseñar la foto. No sé si la quieras mostrar a la cámara. Esa es la, es nuestra hija. Esa es la hija. Vamos, déjame, les voy a enseñar, a ver, este, sígueme contando. Sí, no, no, ya, este, pues ya, ella se agarró a limpiar, este, la, la casa con mi comadre. Entonces, le dije a mi comadre. Me voy a acercar un poquito más, sigue contando. Sí, 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 este, le dije, pues, le dije a mi comadre, pues, es que ya es la hora ahorita, antes de que llegue toda la gente. Porque después si me dice que no, pues va a caer en vergüenza delante de todos, ¿verdad? Este. Está borroso, ahí ya, ya enfocó. Más abajito. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí, esa fue la, la. Nuestro cupidito. Nuestro cupidito, sí, entonces ya la subió, este, bajó con las flores, la niña y con el vestido, y hasta que ella, pues, estaba, ella está bien entretenida recogiendo todo hasta que le hablamos. Mira, ya andaba en otra cosa. Sí, entonces, pues ya me dijo que sí, pues ya entonces fue en octubre, 3 de octubre, y pues ya fuimos novios. Este. Y un día después de mi cumpleaños decidimos tomar la decisión de, a rejuntarnos. Yo creo que ya, porque realmente. Tú ya te habías casado antes, ¿verdad que sí? Yo sí, yo estoy divorciada. Ok. Estoy divorciada del papá de mis niños. Este, un día después de mi cumpleaños en febrero, ¿verdad? Fue cuando te viniste a vivir a la casa. Este, yo creo realmente porque yo siempre les he dicho a la gente, yo siento que con Diego hice ese click que realmente no hice cuando me casé. A Diego siento que lo conozco de toda la vida y siento que lo conozco de pies a cabeza. O sea, de que sé cómo es y sé cómo reacciona. Yo siento que, bueno, no sé si tú sientas lo mismo. Aquí es cuando debes de hablar. Si no, porque te agarras las cosas de la casa. Habla claro, habla claro. Interpreta, interpreta mi silencio. No, entonces, le digo a mis amigas, yo siento que hicimos ese click. Digo, y realmente éramos ya como un matrimonio nada más porque realmente no dormíamos juntos. O sea, de que, oye. ¿Cómo que no dormían juntos? O sea, bueno, cuando éramos novios, pues cada quien en su casa. Digo, él estaba con su mamá y yo con mis papás. Ok. Este, y, o sea, que, oye, hay que pagar esto. Oye, la mensualidad del carro. Oye, este, el niño se enfermó. Oye, Adrián, Adrián es su hijo. Adrián se enfermó, este, hay que comprarle esto. Oye, es que hoy toca ir por Adrián. Oye, hoy toca. Oye, así, este, no sé, hay que ir a dejarla con mi mamá o X o Y razón. O sea, siempre estábamos juntos en que, oye, hay que hacer esto, oye, hay que comprar mandado. Oye, es que le falta esto a mi mamá, es que le hace falta esto a tu mamá. O sea, realmente éramos como un matrimonio de que gastos, oye, hay que comprar esto y esto y esto. Oye, hay que hacerle la afinación al carro. Pues todo realmente, lo de Navidad, los cumpleaños de nuestros papás. Y ya fue cuando dijimos, no, pues ya nada más nos falta vivir juntos. ¿Cuándo cumplen ustedes ese año de juntos? En agosto, ¿verdad? Hasta octubre. Hasta octubre. ¿Y planean hacer una fiesta? De hecho, ya nos vamos a casar. ¿Se van a casar? El siguiente año es, pues ya tenemos planeado casarnos. Ok, vamos a hacer algo. ¿Planean ustedes hacer una boda del pueblo? Porque ya hicieron, ya ustedes hicieron la fiesta cumpleaños del pueblo, que eso fue del pueblo. Sí, del pueblo y para el pueblo. Las personas fueron quienes, este... Quienes hicieron todo el borlote. Rescataron todo. Todo, lo perdido. Ese esfuerzo que ustedes hicieron, porque obviamente todo esto conlleva de un esfuerzo. Pero para su boda, ¿planean hacer algo, algo, perdón, público? Este, ¿planean volver a desahogarte? Porque, digo, porque si lo dices desde ahora, si lo dices desde ahora, ten por seguro que las personas que tú invites te lo van a hacer de maldad. Ya lo sé. Sí, o sea, te lo van a hacer. Sí, lo habíamos dicho, ¿verdad? Que sí, sí, sí. Sí, de hecho, sí, sí. Hubo un momento en la fiesta donde sí dije, el otro año me caso. Y la verdad, quien quiere eres bienvenido. ¿En la fiesta? En la fiesta, en nuestra boda. Entonces, pues realmente no... ¿Tienen fecha? Si estamos pensando en agosto... Agosto, que tienen que poner fecha ya ahora mismo para que las personas sepan. El 8 de agosto están... Es que tenemos una app en el celular y de hecho ahí vamos poniendo las cosas que hemos ido viendo, contratando y... Ok. Y es el 8 de agosto. El 8 de agosto de... El 22. Ok, en un año. En un año, si Dios quiere. En un año. Entonces, ya saben, el 8 de agosto están invitados todos nuevamente. De hecho, sí le dije, yo sí lo voy a hacer público. Por favor, por favor, no... No vayan a faltar porque me voy a sentir. No vayan a faltar porque entonces se va a sentir. Y voy a hacer viral otra vez. Y se va a hacer viral de nuevo, entonces... No, pero ahora sí ya va a haber peda. Después de las nueve horas sí ya... Ah, sí, ahora sí, cadetazo y todo eso. Y todo lo que quieran así, ya para que se vayan bien preparados. Y también pueden invitar a las personas de Juárez, por favor. ¡Claro! Son los primeros y vamos a estar esperando. Allá voy a hacer la tornaboda. La gente de Juárez son buenas personas. Son bien lindos, los amo. No los maltrates, por favor. No, ya no los voy a maltratar. No, nada más que sepan que es parte del mame, ¿verdad? Que no es realmente... Es parte del show, como dicen. No es gente... Pues digo, yo también vivía ya mucho tiempo, entonces... Pues no... De hecho, yo le digo a él, es que tú vienes de Juárez y eres color mole, como todo. Tú tienes flow como de artista, viejo. No, hombre, bueno, fuera. Como de cantante y eso. Y te hace como Anuel, que brrrr. Ah, no, no. Ay, lo vienes en el carro y vienes, Anuel. No, pues es parte del mame, uno viene jugando nomás lo que... ¿Cómo le hace? Le hace, Anuel, y luego de repente como el Bad Bunny también. No, pues son las canciones que uno escucha para andar... Y la esposa se salió a la casa en calzones y no lo podía meter. Ah, cada día, pero está bueno. Andaba cantando. Ah, pero no, 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 la verdad es... A mí me gusta mucho el desmadre, la verdad. Me encanta. Pero... Es muy serio. Pero hasta que no le agarras confianza, ya no lo callas. Ok. Como ahorita. Sí. Ya de hecho, me voy a presentar el micrófono. Hace rato dijo, no, yo no hablo mucho. Sí, yo no hablo, yo no hablo. Y es el que no se ha callado. No, pues es que cuando agarras confianza, pues ya es diferente. Muy bien. Este, entonces, tienen una actividad mañana, van a visitar hospitales. Un hospital, de hecho sí, este, no sabemos realmente a qué hora porque aquí, como le digo, el apodo del señor del Didi. De hecho, lo tengo registrado como el señor del Didi. Ok. Este, no sé a qué horas voy a venir a trabajar o no sé cómo nos vamos a organizar. De hecho, mañana tenemos este culto también, pero estamos diciendo, mejor vamos al culto del domingo y vamos a entregar... Vamos a ver qué va a pasar en la iglesia cuando ustedes lleguen. De hecho, no, no, yo tampoco quiero saber, se me hace que el pastor no, me la va a rayar adentro de la iglesia. No, 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 la verdad no, en la iglesia, como, no juzgan o nada y pedir quien guste, entonces... Dice el pastor, todo el que se viraliza va para el infierno, que es el del diablo. No, fíjate que lo que me sorprende es de que, mira, yo vengo de una familia, todos católicos, donde me decían que si tú te juntabas con un cristiano era porque te iba a cambiar de religión a fuerzas. Entonces, cuando yo empecé a andar con Diego, una vez me invitó, eso es algo, repito, que les voy a contar, este, y mi mamá se molestó, me dijo, es que te voy a cambiar de religión y que no sé qué, yo es como que, no, yo nada más quiero acompañarlo porque me llama la atención cómo es una iglesia de esas, pero realmente este pastor que está ahí en la iglesia, que se llama Monte Oreb, este, que lo voy a hacer promoción también, está ahí sobre Ruiz Cortines, al lado del corral. Este, el pastor no juzga, no te dice que si traes tal ropa te vas al infierno, nada de eso, de hecho, es una iglesia pentecostés, sí, dijo el pastor que era de pentecostés, entonces, este, realmente ellos hablan de todo, hablan de la pasión de Cristo, hablan de, no la consideran como virgen ahí, nada más hablan de María su madre. Sí. Este, está muy bonito, la verdad, digo, yo realmente me siento muy tranquila y estando, yendo ahí. Yo fui el que, yo primero empecé a ir, este, y la encontré mucha paz cuando, cuando, por la primera vez que fui, entonces, pues, yo ya tengo un poquito más de tiempo yendo a esa iglesia. Qué bueno. Bueno, muchachones, este, tienen redes sociales, bueno, obviamente ya sé que tu Facebook ya está, está on fire, como dicen. Sí, ya sé. Instagram tienen, para que vayas compartiendo con las personas. Sí, sí, tengo Instagram y de hecho lo tengo como blog personal, ya antes decía, intento de influencer fallido. No, y ahora no. Y ahora ya no, ya, ya sé que ya no. Ya tienes que buscar un manager, tienes que buscarte ya un relacionista público y todo eso. No, para qué, para esto, yo no me voy a tirar la mano ahora, le voy a estar, presta. Presta. Sí, ahorita, ahorita deja de trabajar aquí el amigo, ya. Sí, sí, sí me dijo, oye, ya, ponte, ya haz un canal de YouTube, tú también, dijo, para que ya no saques, me saques de trabajar. Exacto, sí, deberías, deberías de aprovechar el tiempo. De hecho, ahorita tú, ahorita yo me voy en Uber, tú te pones a trabajar ahorita, te conectas desde aquí. No, no. Bueno, compañero. Bueno, es buena zona aquí. Pero no. Bueno, compañero. Bueno, este, les doy las gracias a ustedes por, por sacarle su tiempo. No, gracias a ti, la verdad. Si tienen, si tienen algo que decir de, de cierre, de final, de agradecerle a las personas sobre todo. La verdad, eso, agradecerle a todas las personas que fueron a las fiestas, se tomaron un tiempo de, de su vida. Porque se terminó tarde, me comentaste, ¿verdad? Sí, sí, casi a las doce. Doce de la noche. Doce de la noche, este. Y los tuvimos que correr, la verdad. Sí. No correr, no correr, porque llegó la patrulla. Sí. O sea, reportaron. Y realmente, pues ya. Alguien de Juárez, seguramente. Sí. No, este, pues dicen que fui de la, de la misma colonia, ¿verdad? Un familiar ardido, pero no queremos hablar ya de eso, la verdad. Sí. Y realmente, pues, fue más que nada por eso, porque me dieron, la primera aviso, pues me dieron cuarenta minutos más nomás, de, de, que, pues, sabes que tienes cuarenta minutos para desalojar a la gente, para abrir la calle otra vez. Este, y, más que nada, fue por eso, que si no, pues, a lo mejor le hubiéramos ido toda la noche, ¿verdad? Y, de hecho, sí, sí les dijimos, que es que ya vino la patrulla y no queremos, la verdad, que vaya a pasar a la mayoría. De hecho, ya cuando se fue toda la gente que están recogiendo los brincolines, volvió a ir, este, pero, pues, ya como no venían, ya nada más, pues, ya nada más me dieron de que, pues, a la otra fuera a pedir un permiso y todo eso, pero, pues, más que nada más fue por eso, porque, por reportar. No le voy a pedir el permiso, la verdad. ¿Para qué nos van a llevar? No, no, pero no, este, y, pues, fuera de eso, pues, ya agradecerle a toda la gente todo lo que hizo, la verdad. Yo estoy. No, estamos agradecidos de corazón, la verdad. Sí, yo, la verdad, no tengo cómo agradecerles a todos y cada uno de los que fueron, de los que me mandan mensajes, este, me han dicho que me regalan perfumes, de que, oye, promocioname en tu Facebook, y yo estoy como que, no, oiga, usted nada más pásenme su página, no es necesario que tenga que hacer eso. Me han dicho, ahorita estaba con un chico que me decía, te voy a regalar un masaje, yo trabajo en un spa y que no sé qué, para que te hagan un pedicure y un masaje en los pies. Otros me decían que... Tú le toques, sí. Sí, sí, de hecho, era lo que estaba pensando realmente, ¿sabes qué? A todo lo que te llegue, hasta un viaje para la luna que te ofrezca. Ay, claro, yo me voy, aquí los dejo, ya me tienen harta. Tú dile que sí, a todito. Mamá, ya te quedas, ya no te regreses. Entonces, este, me han dicho toda la gente, se me fue la onda y ahora sí, de repente se me va el avión. Ah, bueno, me han dicho que me regalan cortes para el niño, clases por Zoom de arte, de hecho todavía nos faltó otra entrevista con otra persona que salía antes en Televisa, con Zabalito, DJ. Entonces, este, digo, realmente estoy muy agradecida, fuera de eso, de que nos están buscando mucho con la gente que tuvo esa empatía, esa solidaridad de ir con mis hijos. Yo les voy a dar un consejo, aquí entre camaradas, es que hay oportunidades y hay acontecimientos en la vida que se ofrece una sola vez nada más. Tú dices que ya anteriormente había sido viral, pero no sabemos si va a haber una tercera. Sí, entonces, yo creo que es súper importante que tengan, perdón, que tengan súper claro, como te pregunté hace rato, o sea, ¿qué quieren hacer después de esto? Porque ustedes tienen lo que muchas personas no les ha costado. Hay personas con talento, no estoy diciendo que ustedes no tengan talento, no sabemos cuál es, yo no conozco el talento de ustedes. No, pues ni yo. Pero, pero hay personas que han, que han gastado mucho dinero. Sí, sí, sí. O sea, figura pública, este, cantantes, actores, de cualquier tipo de arte. Sí, sí, sí. Hay personas que han invertido mucho dinero para llamar la atención de las demás personas, que eso es lo que ustedes tienen ahorita. Entonces, es súper importante que definan qué sigue en esto. Si tú quieres ser influencer, encuentra tu nicho, encuentra lo que a ti te gusta, si te gusta maquillarte bien, si te gusta bloguear, perfecto, si te gusta hablar, aconsejar, no sé, hacer un día a día con tu familia, si tú quieres hablar de cómo es la vida de un Uber, de un Didi, ¿sabes? O sea, cualquier cosa que se ajuste a lo que a ti te haga sentir bien. Pero aprovecha en este momento. Si te hablan para ofrecerte un viaje para Cancún, todo pago. Si te hablan para ofrecerte un viaje para Saturno, por allá, con lo extraterrestre, perfecto. Ay, qué divertido. ¿Sí me entiendes? Yo quisiera que me hablara la agencia del carro, para decirme, tu carro ya está pagado, ya no lo haces nada. La verdad. Porque ustedes tienen algo que no todo el mundo logra tener así tan rápido en un día. O sea, ustedes fueron en horas y hay personas que han invertido mucho dinero en publicidad, en escándalo. Hay personas que han pagado dinero para hacer escándalo, para que lo culpen de algo, para llamar la atención de las personas. Y eso lo tienen ustedes. Entonces, traten de buscar la manera de analizar y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero ahora. Si no quieren eso, si ustedes no quieren eso, perfecto, está bien, es válido. Hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa ser famoso. Yo no quiero que me anden viendo por ahí yo que me gusta mi privacidad. ¿Sabes? Entonces, yo creo que es súper importante que aprovechen este momento, que aprovechen todo lo que esto trae, ¿sí? Que te pidan fotos, que te pidan que promociones una marca, que te pidan que ven aquí, ven acá. O sea, busquen la manera de monetizar eso, ¿sí? Porque ahorita mismo estamos viviendo una situación. Ya tú fuiste víctima de todo lo que pasó con el tema COVID. Sí, sí, sí. Y perdiste tu trabajo, como comentaste anteriormente. Y pues, es chulo tú estar haciendo algo que te hace sentir bien. Y a lo mejor este fue como que la patadita de suerte. Y tal vez mañana tú anuncias que te vas a casar, pero a lo mejor ya la gente no está en ti, ya la gente ya, ¿sabes qué? Ya esta muchacha ya... Ya fue, me voy a decir. ¿Sabes? O sea, se te fue el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que busca la manera de aprovechar esto, de monetizarlo, de saber lo que te conviene. Obviamente no es como que tú le vas a decir que sí a todo, como te dije. Me estoy contradiciendo. Pero busca la manera de tomar las oportunidades que se les está presentando. Yo creo que ese es mi consejo. Estoy muy bueno, sí. Sí, la verdad. O sea, sí era... No eres la primera persona que me lo dice, pero si yo me dedicara a esto, que sí lo he estado pensando desde ayer lunes, sería para ayudar. O sea, realmente hacer, no sé, por Instagram y seguir motivando a que la gente ayude. O sea, realmente, digo, no me veo haciendo otra cosa más que realmente buscar ayudar a la gente, a niños que quieran cumplir algún sueño. Que digan, quiero una muñeca, vamos a llevarle entonces a esa muñeca que la niña quiere. Un niño quiere un carrito, vamos a llevarte ese carrito. Quiero unos colores, llevamos esos colores a los niños. O lo que necesiten, personas si necesitan donadores, si necesitan apoyo económico, apoyo emocional, lo van a tener. Y espero que realmente este sueño o este plan que traigo se pueda lograr, aprovechando lo que sucedió. Así va a ser, así será, primero Dios. Bueno, te agradezco mucho nuevamente por la oportunidad, muchachos. Entonces, cualquier cosa que sea necesaria en lo que podamos ayudar en la plataforma, con mucho gusto estamos aquí para servirle. Muchas gracias. Ya no sigan maltratando a la gente de Juárez. No, ya no, ya no. Amor y paz para todos. Amor y paz para la gente de Juárez. Les mando un beso a todos. Amor y paz con la raza de Juárez, por favor, señores. Que vamos a llevar la fiesta tranquilos ya, porque... La próxima fiesta va a ser allá. Va a ser en Juárez. Sí, para que todos se lancen desde donde sea. Para que vayan para allá, que conozcan Juárez. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, la verdad. Gracias por invitarnos. Muchachones, recuerden suscribirse a este canal de YouTube. Los que están en Spotify lo pueden agregar a su lista de reproducción. Pueden hacer sus comentarios y darle like. También activar la campana de notificaciones. Esto fue Showroom.